Hola, el día de hoy iniciaré con una frase del pensador francés Francis Bacon que dijo el conocimiento es poder. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio curricular. El contenido que hoy abordaremos es sobre lípidos y ácidos nucleicos. Mi nombre es Sandra Maribel Hernández. ¿Qué aprenderemos hoy? Vamos a hablar de los lípidos. ¿Qué vamos a hablar de los lípidos? En sus características, la clasificación, vamos a reconocer la importancia de los lípidos en la salud humana y vamos a diferenciar los ácidos nucleicos, el ácido desoxidronucleico del ácido ribonucleico. Observe las siguientes imágenes. ¿Qué tenemos en la primera imagen? Ahí tenemos una fruta. Esta fruta, casi todo el mundo la conoce, aguacate. Tenemos aquí un bote conteniendo, ajá, ¿qué líquido? Podría ser aceite. Y aquí es bien fácil un trozo de carne. ¿Qué tienen en común todos estos alimentos que tienen en su interior una sustancia? ¿Cómo se llama? Grasa. Generalmente la conocemos como grasa, pero también se le conoce como lípidos. Es un término confuso. Estos dos alimentos presentan un origen, esta grasa. Observen aquí las hojitas que están acá, que les indica origen vegetal. En cambio, la carne, ¿de dónde proviene? ¿Será de una planta? ¿Verdad que no? Es de un animal, es de origen animal. Observen que aquí alrededor de la carne hay una capa de grasa. Cuando se refiere al término de carne magra, estamos hablando de una carne limpia, libre de grasa, que no tiene grasa. Veamos qué son los lípidos. Son biomoléculas. Biomoléculas que significa de origen, moléculas de origen orgánico, que son esenciales para la vida de todos los seres vivos del planeta. Tenemos acá una imagen con ejemplo de lípidos. Margarina y mantequilla en barra. Tenemos queso. ¿Qué más? Podría ser la mantequilla o podría ser un adrezo para ensalada o emparedado. Aquí tenemos otra vez un bote de aceite. Todos esos son ejemplos de grasas o lípidos. Tenemos características de la grasa. La principal, insoluble en agua. Tenemos además que son ricos en energía porque las grasas o los lípidos están formados por átomos de carbono hidrógeno. Entre más átomos de hidrógeno tiene una biomolécula, mayor cantidad de energía libera. Los lípidos se clasifican en tres tipos. Triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. Veamos aquí un ejemplo de los triglicéridos. Se encuentran ubicados, esto es una arteria. Los discos que se ven acá son los glóbulos rojos. Aquí tenemos glóbulos blancos y esto que está como en amarillo es la grasa o los triglicéridos. Tenemos que los fosfolípidos forman parte de la membrana celular, que es esencial para la formación de los seres vivos. Y tenemos que los esteroides es un tipo de lípidos que hay de varios tipos. Tenemos la vitamina D, por ejemplo. Tenemos las hormonas sexuales. Todos los seres vivos tenemos hormonas. En el caso de los seres humanos es la progesterona y la testosterona. La progesterona es mayor en las mujeres y la testosterona es más alta en los hombres. Este hombre que está aquí probablemente va al gimnasio, hace ejercicio y muchas personas se inyectan esteroides. Los triglicéridos son los principales constituyentes de la grasa corporal, así como de la grasa vegetal. Un lípido. ¿Qué es un lípido? Químicamente un lípido está compuesto de una molécula de glicerola que está enrosado y una, dos, tres moléculas de ácido graso con liberación de tres moléculas de agua cuando se forman. Tenemos los tipos de grasa. Las grasas son de dos tipos, saturadas e insaturadas. Las grasas insaturadas se clasifican en monoinsaturadas y en poliinsaturadas. Veamos la siguiente imagen. Hablando de las grasas insaturadas, se clasifican, les decía, en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Han oído hablar de la palabra omega, que está muy de moda para la dieta. Hay tres tipos de grasa omega. La omega 9, la 3 y la 6. Muchas personas debemos de consumir ese tipo de grasa y ya les voy a explicar por qué. Las grasas monoinsaturadas que contienen omega 9 tienen varios beneficios para el corazón. Protegen de la enfermedad del cerebro llamado Alzheimer, que es cuando a las personas adultos mayores, se les olvidan las cosas y olvidan incluso quiénes son los nombres de las personas que los rodean. También es bueno contra ciertos tipos de cáncer. El omega 9, el omega 3 y 6, que son grasas poliinsaturadas, mejoran el colesterol, ayudan a la depresión, el estrés y el insomnio y ayudan en trastornos nerviosos. Las funciones de los lípidos. Los lípidos tienen básicamente tres funciones. Veamos cuáles son. Reserva energética en los seres vivos. También son termorreguladores, ayudan a regular la temperatura corporal y tienen una función estructural a nivel del colesterol y los fosfolípidos. Varios animales tienen acumulados lípidos en forma de sólidos que son insolubles en agua, por ejemplo, el caparazón de las tortugas. En el caso de la reserva energética, ¿verdad? Muchos animales debajo de la piel tienen reserva de grasa que les sirve como, por ejemplo, el oso cuando va a hibernar. Hibernar significa que está varios meses en reposo, no sale, no hace ejercicio, no se ejercita y no come. Entonces, esa grasa le ayuda a sobrevivir. Tengo el siguiente experimento virtual para identificación de lípidos. Vamos a contar con un trozo de pan que se coloca sobre una base de papel y se rotula. Tenemos acá aguacate que aquí está en trozos, pero realmente se macera con un cubierto una espátula y tenemos un pedazo de carne. A cada una de estas muestras se le va a adicionar una gota de albúmina y además cinco gotas de acetona. Vamos a observar atrás luz la muestra. ¿Qué sucede? Cuando se deja por un cierto tiempo secando ahí la muestra, se retiran los alimentos, se va a observar una marca. Entre más grande es la marca, mayor cantidad de grasa tiene el alimento. Vamos a hablar ahora de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos. ¿Cuáles son? El ADN, son las siglas del ácido desoxidibonucleico. ¿Qué función desempeñan? Transmiten características hereditarias de generación en generación. Por ejemplo, cuando se siembra una semilla de frijol, ¿por qué la naturaleza no se equivoca y nace una de maíz? Porque en el interior de la semilla está contenido el ADN y lleva una información y está programado para solamente producir plantitas de frijol. Tenemos acá la molécula de ADN. Es como una escalera, miren, que va doblada en forma de hélice y está compuesto de varios azúcares, adinina, timina, citosina y guanina. El orden en que van estos azúcares nos hace personas únicas, seres humanos únicos. Nadie tiene el mismo ADN. El ADN también se utiliza para reforzar las pruebas contra una persona. Por ejemplo, cuando hay un crimen, antes solo era con las huellas digitales. Ahora tenemos una huella interna que es el ADN, ¿verdad? Eso ayuda en el área de criminología para investigar un crimen o también para reconocer la paternidad, si es el papá o no es de una persona. El ADN son las siglas del ácido ribonucleico y tiene otra función muy diferente al ADN, es sintetizar proteínas específicas. La palabra síntesis significa fábrica de proteínas. Hay dos tipos de proteínas, las que nuestro organismo produce y las que tenemos que obtener de los alimentos. El ADN se encarga de fabricar esas proteínas en el interior del cuerpo. Responde a las siguientes preguntas. A lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre bioelementos y biomoléculas? En clases pasadas ya hablaron de esos dos tipos. Veamos, haciendo un repaso, las biomoléculas, por ejemplo, los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos son moléculas. Cada una de estas esferitas son átomos. En cambio, los bioelementos son solamente átomos, los elementos de la tabla periódica. Las biomoléculas están compuestas por el famoso chon, que es el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aquí tenemos que hay bioelementos de tipo primario, secundario y oligoelementos. ¿Cuál es la importancia de las biomoléculas y bioelementos? Veamos, aquí hay un video en donde se está transportando sangre en el interior de una vena o arteria. Dentro de las funciones de los bioelementos y de las biomoléculas, específicamente de las biomoléculas, es funciones de proteínas. Las proteínas sirven para el transporte como el caso de la hemoglobina, función de reconocimiento de transmisión de señales, función de defensa y función estructural, función de movimiento, función de reserva como la ovoalbumina de la clara de huevo que contiene en su interior una reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión, función reguladora que controla la duplicación y transcripción de ADN. Como ven, tanto las biomoléculas como los bioelementos son esenciales para la vida sobre la tierra. Por último, tenemos acá una frase que dice, y está muy de moda, dime lo que comes y te diré quién eres. Voy a recordar la frase de Francis Bacon que dice, el conocimiento es poder. Tenemos los seres humanos el poder de decisión y debemos de tener inteligencia emocional para decidir qué comer. A la hora de elegir qué comer, debemos elegir comida saludable. La comida chatarra, papas fritas, exceso de carbohidratos, azúcares, grasas, hacen que nos enfermemos. Entonces debemos de ir al otro grupo de alimentos, alimentarnos más con frutas, verduras, alimentos ricos en proteínas, vitaminas, minerales y sobre todo tomar mucha agua. Muchas gracias por la atención a esta clase de hoy.